¿Qué es el partido encaminado al 0-0? 28 jornadas sin perder, llevamos 10 sin encajar gol y evidentemente ha frustrado esa situación y está claro que ahora es mucho más difícil, mucho más complicado, todo se ha comprimido más, pero también es cierto que aún con ello tenemos algo que yo creo que a todo el mundo le gustaría, aunque en este caso los barrios, que es el próximo rival, nos lleve dos puntos en la actualidad, pero seguimos dependiendo de nosotros. Y esto hace 12-13 jornadas posiblemente lo hubiéramos firmado. Así es que lo que sí que tenemos es que dar un carpetazo a esto, olvidarnos y a partir de ahí centrarnos absolutamente en toda la capacidad y el esfuerzo en el próximo partido que tenemos en Chapín. Yo la verdad, además justo en ese momento estaba hablando con el segundo una situación y la verdad que no lo he visto. Y lo que sí que me dicen, incluso en este caso mi jugador, pues coge e intenta decirle al árbitro que él ha sido desplazado y que por eso ha sido lo que ha producido una falta de descoordinación y ha hecho que tocar el balón con la mano. Pero la verdad, sinceramente, que no te puedo decir porque justo ya te digo que no he podido verlo. ¿No se considera que el partido y el partido de empate, siendo el partido de empate? Sí, sí. La verdad que en este caso digamos que un poco los números, digamos que se han reflejado un poco en lo que ha sido el partido. Estábamos en este caso pues los dos equipos con las defensas más sólidas que hay en el grupo. El Cádiz ve, lógicamente, incluso pues mucho más allá porque probablemente sea de los equipos menos goleados que hay en la actualidad en el fútbol español. Y la verdad que ocasiones claras, sinceramente, ya obviamente al final sí que en este caso pues mi portero, pero bueno, ya eran esos minutos que daba igual que te hicieran un gol o que te hicieran dos. Pero mientras ha habido partido, la verdad que nosotros no hemos tenido, bueno, y es que creo que no ha habido ninguna ocasión clara. Era mucho balón, hemos sufrido muchísimas faltas y ellos evidentemente en balón parado es un equipo que le saca rendimiento a ellos. Pero bueno, la verdad que ya te digo que no había habido una situación clara de decir tú sí que es cierto que bueno, pues que probablemente ellos hayan tenido algo más de posesión que nosotros. Y poco más, pero ya te digo, un poco lo triste de esto es que al final, pues bueno, pues el árbitro no pita esa situación y al final, pues bueno, pues te hace en gol. Y de poco vale ya las quejas que puedas tener. Sí, 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 está claro. Esta es una palabra que solemos utilizar mucho y sobre todo en este caso vosotros los medios, ¿no? Yo siempre digo que una final es cuando no hay más y evidentemente está claro, sí que es verdad que quedarían seis puntos, pero lo que sí que es cierto que por las connotaciones que tiene el partido está claro que para nosotros el domingo es una final. Posiblemente, la verdad que sí. Nosotros, después de, como tú bien dices, de cómo se ha dado la jornada, las exigencias son tales que probablemente, en este caso a nosotros, posiblemente sí que nos obligue a ganar esos tres partidos. Entonces, de todas formas, y añado, nosotros somos, la verdad que somos un equipo un poco distinto, diferente, ¿no? En el sentido de por sí incluso el otro día veía que solamente en Jerusalén, en Israel, había un equipo que se había creado en la misma situación que el nuestro, ¿no? Que pertenecían a otro club y por una serie de circunstancias, bueno, pues al final fundaron los propios socios el club como es el club nuestro, ¿no? Y digo esto porque, aunque no hacen falta, porque yo sé que la afición nuestra es muy inteligente y tiene mucha experiencia en esto, pero sí hacer un poco un llamamiento a esa situación. El que nos haga diferentes es porque, repito, nosotros somos todos, y hablo desde aficionados, directivos, cuerpo técnico, somos un equipo especial en el cual todos formamos, nunca mejor dicho, una familia, ¿no? Y, evidentemente, tenemos que estar para las buenas y para las malas. Y lo que sí que tengo muy claro es que hago este llamamiento desde aquí porque sé que van a responder, pero en este caso se lo pido y que me disculpen. Los necesitamos, evidentemente, porque con ellos, todos juntos, somos muchísimo más fuertes. No tengo ninguna duda. Muchas gracias.